En Santo Domingo continúan los reclamos por los valores que reflejan las planillas de energía eléctrica. Varios usuarios llegaron la mañana de este lunes hasta la Corporación Nacional de Electricidad para pedir una explicación. Frida Mendoza asegura que en los últimos tres meses el valor de sus planillas subió de 20 a 30 dólares, pese a tener el mismo nivel de consumo. Los usuarios aseguran que el incremento ha sido progresivo. Francisco Guerrero, por ejemplo, antes pagaba 32 dólares y ahora el valor de su planilla es de 42 dólares, es decir, 10 dólares más. Pero también hay otros casos como el de Andrés Largo que asegura que pese a estar al día con el pago de sus planillas le continúan reflejando valores pendientes. Según la última planilla debe cancelar 70 dólares. En la casa me han dejado el día miércoles, voy a ver, hayan dejado en el medidor estas planillas, aquí está apuntado 70 dólares y pico de cada planilla. Y entonces vengo a preguntar a ver por qué es que imponen eso, porque ya está paga todo. Olga Vargas también tiene el mismo inconveniente. Frente a este panorama considera que sobre todo los grupos vulnerables deben ser atendidos con prioridad. Y que fuera poner la mano en el pecho y pensar en los mayores como somos y en los pobres y no subir mucho la luz. Los usuarios esperan que la Corporación Nacional de Electricidad emita una respuesta ante dichos incrementos.